Se acerca la entrega de los premios Martín Fierro y nuevamente se encendió la interna en Telefe por la conducción de la gala. Es que Marley, histórico conductor de la premiación, fue desplazado, como el año pasado. Y será Santiago del Moro quien llevará adelante la emisión especial que se transmitirá por la pantalla de Telefe. Marley está furioso con Telefe. Esto arrancó con el spot de abril. Hay un orden histórico de estelaridad en el canal, que es, primero Susana Jiménez, segundo Marley y tercero Santiago del Moro, comenzó explicando Marina Calabro, que reveló que esto desató la ira de Marley con las autoridades del canal de las pelotas. Luego, Calabro explicó, el canal convocó a Santiago del Moro para la conducción del Martín Fierro de TV abierta. Pobre Marley, el sueño de su vida es el Martín Fierro, se lamentó. Además, explicó que una fuente del canal le señaló que en los próximos días se oficializará la conducción de Del Moro y, por lo tanto, el alejamiento de Marley. Revelan la dura interna de Marley con Telefe. Marley es uno de los conductores estrella de Telefe y su presencia con las repeticiones de Por el Mundo son solo uno de los hechos que lo demuestran. Sin embargo, el presentador espera debutar con su nuevo programa, Survivor, y Marina Calabro adelantó que correría peligro su inicio. Después de que termine Gran Hermano, a mediados de julio, en orden está, Survivor, que vendría a ser Expedición Robinson, con Marley, empezó explicando la periodista. Luego, Calabro precisó, en realidad tendría que haberse estrenado el año pasado. Igual me dicen que dicen que en julio, como hay mucha intensidad de la Copa Libertadores puede que no debute. Además, Carlos Monti me habla de que hasta noviembre puede estar complicado por el fútbol, sentenció. Así, la periodista dejó la puerta abierta a la posibilidad de que el nuevo programa de Marley aún no salga al aire. En teoría irá en algún momento del segundo semestre, pero vamos a ver cuándo expresó.